Hola chicos y bienvenidos a mi primer videoblog que enjuegalex04 que invita a la compañera que me falta visión pero bueno vale, vale bueno prácticamente y también, bueno en este blog voy a colaborar por supuesto Maglo87 de Kila que la tenemos también aquí de cámara a niña, vale bueno pues eso, hoy voy a hacer este blog dedicado a Halloween porque como se... vale Rocío este, este vale bueno pues eso que voy a hacer este blog dedicado a Halloween prácticamente vale, así que estoy bastante nervioso porque no se como va a salir, vale Rocío por favor para... en serio, ya bueno, así que pues eso así que vamos a empezar con los tipos de personas en Halloween bueno el primer tipo de personas que te puedes encontrar es prácticamente uno, es el que odia Halloween prácticamente, vale que son esas personas que no le... el Grinch en contrario si, el Grinch, si son esas personas que no les gusta nada pero nada celebrar Halloween de verdad, eh, de verdad es que yo creo que disfrazarse es una asoberada gilipollas de verdad esta mierda lo vas a recoger tú eh porque yo no pienso no coger nada eh si, si, mira tengo una chicha aquí mira, mira, ¿lo ves? aquí está, ¿vale? anda y tira para tu casa, hombre para... ¿qué les pasa a esas personas? a fuera infelices en su infancia ¿qué narices? y ahora esto empieza a ser popular porque están estas personas que lo necesitan tener todo y además eso significa que ¡les va la vida en ello! ¿se puede saber qué estás haciendo? ¿qué te había dicho? verde y... y... morado a las dos necesito los globos porque a las diez llegan los invitados y solo tenemos cinco horas para colocarlos bien si te vas a disfrazar de zombie hazlo bien porque como me tenga que disfrazar yo de Jason te corto la cabeza vamos a ver, pero es que lo que no puede ser es que... es que cada vez que haya una festividad importante estés rozando el... el borde del ataca al corazón por el amor de Dios ahora los siguientes son... son los de la casa del terror es que macho es que lo que no puede ser tampoco aquí es que todos mantienen una casa del terror que dé más miedo que el tequil ya os lo digo así oye, ¿sabes dónde está el baño? segunda puerta a la izquierda vale, seguro que es por aquí vale no es que oscuro está esto vale otro tipo de personas son los de tu truco trato ya sabéis, los típicos que tocan la puerta y dicen truco trato vale, pero es que... pero es que prácticamente todos nos ponemos tristes cuando nos dicen voy truco trato eh... lo siento... eh... lo siento... no... no tengo chiches un minuto de silencio por esa niña que se quedó sin chiches desde casa otro tipo de personas que estos son los que yo odio básicamente son esos que se quedan en casa y no hacen nada hoy, oye, ¿y qué día es? pues hoy es Halloween se nos olvidó ah, ¿y qué dice? ¿qué más, vamos a ver, cortos de dónde te? ¿y qué? segundos. Ya verás mi disfraz. ¿Te gusta mi disfraz? ¡Es una mierda! ¿Y no crees que estos tipos solo los he agregado yo, eh? No. Ahora tocan los tipos de personas en Halloween que ha agregado nuestra amiga Manu. Uno es la fan de Sans. ¡Adivina! Vas a montar una fiesta, ¿verdad? De acuerdo. ¡Admitelo! ¡Así es genial! ¡Tú mudo! Este tipo de persona, ¿vale? Que esto es muy gracioso, ¿vale? Es esta persona que prefiere ver los vídeos de gatos. Franco, Franco que tiene el culo blanco porque su mujer se lo lava con Ariel Franco, Franco que tiene el culo blanco porque su mujer se lo lava con Ariel La reina Sofía se lo lava con lejía y el señor CARMON se lo lava con jabón Dios de gatos Por último, este tipo de persona es uno que a mí me toca la moral es estar todo detrás que es la de para cualquier cosa que le digas ella te responde ¡Vamos! ¡Es Halloween! ¡Meeeee! ¡Vamos a la fiesta de Flick en el cole! ¡Meeeee! ¡Va! ¡Meeeee! ¡Va! ¡Meeeee! ¡Meeeee! ¡A! ¡Meeeee! ¡Va! 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 ¡Así que pues nada! No olvides suscribiros Y si queréis que haga más video sobre tipos de personas déjame en los comentarios Así que pues nada Nos... Así que pues nada Nos vemos ¡San felices! Adiós.